Se le nota que lo que quiere es bailar, quiere quitarse la ropa, para usar casas ya, se le nota, le estás entiendo la vida, quiere estar cerca de ti, y con vida no me voy, que va a ser, no se apagó, no se apagó, no se apagó, yo voy a aprender, pítale adelante, no se apagó, no se apagó, no se apagó, no se apagó, yo voy a aprender, pítale adelante, no se apagó, no se apagó, no se apagó, yo voy a aprender, pítale adelante, no se apagó, 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 no se apagó Y de ser pa' que sonrías, entra por el blog, ten cuidado pa' lo que mía Y que la go' 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 la mía Ángale, ángale, no se a comerte, dale, bríndale y bándele No tienes tiempo, pues no caigale, abriéndele Que ella te quiere, no se ofende y demuéstrele Que ella es pa' ti, bobo No te das cuenta que la chica queda sola y en aquel que esquina está coqueteando Si no te tiras enseguida y no te diste en el acecho que le está velando No seas bobo, no se a puede, dale, bríndale y alante No seas bobo, dale arriba, no se a puede, tire pa'lante No seas bobo, no se a puede, dale, bríndale y alante No seas bobo, dale arriba, no se a puede, tire pa'lante Dale en ese campo polo, cállate el licuante a la que nunca vaciló Se le nota que ella quiere, que le estuve en el mahón Dale tu cachaca, yo me meto, dale sube el calentón, le explota el nobo, ay, que suelta, se pone revuelta, dale media vuelta. Y ahí, ahí, ay, que ya calienta, y si tú no aprovechas, tú me corre la cuenta. Y ahí, ahí, que que la sé, que que, ahí, ahí, pa' pala, pa' pala. Y ahí, 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 que ya calienta, y ahí, ahí, aprovecha, se la lleva otro. No seas bobo, no seas parima, yo aprende, pícale alante. No seas bobo, caiga de arriba, no se apuente, iré pa'lante. No seas bobo, no seas parima, yo aprende, pícale alante. No seas bobo, caiga de arriba, no se apuente, iré pa'lante. Tú quieres que te videa, oye, no seas tan pa' pala, y yo me la, tú te vea. Se vea como frotea, cuando tú la pijotea, como rompe la pinta, así mismo que me abrea. Oh, yeah, se nota que no tiene nadie vea, si no vas a comer, la llevo y cojo bien de marea. Ay, dale como sé, donde sea, pero dale ahora, aunque no se vea, porque a ella se le nota. Que lo que quiere es bailar, quiere quitarse la ropa, para sus alas saciar, se le nota. No seas bobo, caiga de arriba, no se apuente, iré pa'lante. No seas bobo, caiga de arriba, no se apuente, pícale alante. No seas bobo, caiga de arriba, no se apuente, iré pa'lante. Nixon, haciendo pistas del futuro pa' que sigan corriendo. Tú sabes como nosotros las vemos, ¿viste? Oye, cuero, con calma, tú sabes que nosotros andamos full records. Sí, fue. Blop, 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 blop. Oye, se juntaron los maquiavélicos con los superhéroes. Estos maquiavélicos, HD, man. J.K. y el Maxi, man. Shaggy Maki. Papá. Y no sea papá. Papá. Papá, papá, bailán.